El diablo El diablo Mientras me quede un recodo Por caminar en tu piel Por mí fariseos y godos Vayan al diablo también Al diablo esos piratas de corbata Que envenenan sin pudor en el litoral Junto a ese artista mercachifle de alpargata O ese sicario que pregone la moral Al diablo todo amor sin primavera Que confunda el corazón con la cartera Al diablo esos magnates usureros Que el mundo nos lo han vuelto un basurero Mientras me quede un camino Que me conduzca a tu piel No saques de los archivos Los dramas de Buñuel Mientras me quede un recodo Por caminar en tu piel Por mi fariseos y godos Vayan al diablo también Que si que no Al diablo también Que si que no Al diablo también